del tema Milet ¿Por qué inventaste que fue al conservatorio? No, no sé que no Coimento tuyo Pero ya lo dije Eso mandaste a ti a vos Sí, está bien, pero me equivoqué Un error después de cualquiera La mamá fue al conservatorio, ella no Ella ha estudiado, pero... Me equivoqué yo y lo acepté No es hereditario Te amo, Marcelo No es hereditario, que la mamá ya... Pero me equivoqué yo, es verdad, está bien La cara, la cara que pone La mamá fue al conservatorio, está bien No, no, pero es que no entiendo, ¿sabes que no entiendo? A ver, perdón, lo que no entiendo es Ha habido en todos los certámenes Que hemos hecho en los últimos 17 años Ha habido... Bueno, no sé qué hago No duermo esta noche, no entiendo No entiendo qué tengo que hacer, porque estoy como juzgado acá No entiendo Pero lo que yo no entiendo es Ha habido 17 certámenes Patinamos, cantamos, bailamos Zapateamos, todo por un sueño Todo Sin un sueño Hubo cuatro jurados Hubo tres bar En ningún momento me preguntaron ¿Y por qué está ahí, Lulo? No, nadie Y yo no dije Nada, por algo están Porque no solamente una persona tiene que saber de baile Para estar ahí o saber de canto Para estar ahí o saber patinar Para estar ahí No, sino que tiene que ver también con un montón de condiciones Que por ahí no tienen que ver puntualmente con eso Es muy buena, muy tranquilita Por eso me llamó la atención Te cantaba a la noche ¿Cómo la elegiste? ¿Por qué? No, yo la he escuchado cantar y canta muy bien ¿Qué te canta? De hecho cantó ¿Qué te canta? No, 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 no Ha cantado, te iba a decir, en lo público No, a mí no me encanta en casa No, no, no Yo soy una persona que además no me gusta el karaoke ¿En dónde cantó? ¿En dónde cantó? Cantó el año pasado en el... ¿Dónde? Perdón Yo, Pepe Porque no estoy viendo ¿Es Pepe? Está Pepe también Es Pepe, sí ¿Qué pasa con Pepe? Una de las figuras No, no, porque se hace el canchero Cuando eres un participante acá No me hago el canchero Es mi rol de periodista Me grita atrás Me grita atrás ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te canta? ¿Por qué la agresividad? No meto una buena Estás muy a la defensiva, Marcos No, lo que está diciendo Digo Si, te estoy preguntando con todo el amor Pero si me agarraron Vine a saludar a Florencia Peña Y me... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Marcelo Bueno, pero yo lo que quiero decir Es decir, no me cantó a mí No me cantó a mí personalmente Sino que Milete El año pasado Lo que pasa es que no se acuerdan Cantó en el piso Cantó en el bailando nuestro No me acuerdo Cantó en el piso Y me pareció muy bien Debe haber sido olvidable Porque no me acuerdo No, sí cantó y cantaba bien No, no recuerdo ese momento ¿Pero por qué? ¿Marcelo? ¿Por qué? No, no, no Nunca entendiste un poco Cómo salió en el bailando Bueno, igual cuando uno está enamorado Esa lesión Esa lesión para mí fue mentira Uuuu Estuvo mentira, ¿eh? No, bueno No sé Preguntale a ella Yo vi las placas ¿Qué sé yo? No sé No soy médico No soy Furman tampoco Para mí no quiso ir al teléfono Tenía miedo al teléfono ¿Te pasó el de Furman o el de ella? El de Furman, mejor Le quiero preguntar algo Miedo, no La quiero ver ahora en el reality Porque van a ir todos por ella Ya sabés cómo es esto El nuevo sufre No tengo idea Entra Barbasol ¿Cómo va a sufrir el nuevo? ¿Por qué? Viene Pepe Ochoa Y te dice cualquier cosa No, no, no Pero qué Se lo van a tirar a Milet El zapato No entiendo Sí, porque es la nueva A Nacha no le van a decir nada ¿Qué le van a decir a Nacha Si es una eminencia? Qué miedo Van a ir por Milet Preparate Y alguno te rebota vos Le voy a decir Mañana le voy a decir Que se Seguramente esta noche Mañana le diré Que se compre un casco De los que tienen los losos De combate Que no